... ...Rozas Village, inaugurando aquí la caseta con todos tus diseños... ...parece que tiene duende el sitio... ...bueno a mi las Rozas me gusta, es un sitio que siempre me ha ido muy bien... ...y bueno, pues me encanta estar aquí en veranito ¿no?... ...yo creo que es un sitio para venir, disfrutar, comer, estar... ...y encima, bueno, pues poder comprar buenas cosas y a buenos precios... ...y a estar seguramente hasta el mes de junio. Cuéntanos un poco qué es lo que tienes en la colección, ¿qué nos presentas esta vez en la colección? Bueno, pues son bañadores, bolsos, ahí date cuenta que esto es un outlet... ...por lo tanto hay cosas de invierno, cosas de verano... ...pero sobre todo bañadores, camisetas, bolsos, abanicos... ...que es la novedad de este año, que son esos abanicos... ...bueno, que os he enseñado antes ¿no?... ...en varios colores, la caos y demás de buena calidad para que den buena idea. Sí, quiero decir, he visto que tienes en las gemasetas la tira frase de tu madre aquella... ...si me queréis irse... ...aquella que cuando voltó... ...si de mi boda con Guillermo ¿no?... ...pues sí, es una frase yo creo que mítica ¿no?... ...que ha pasado la historia, es decir... ...el Ola Flores la dijo de una manera muy especial... ...si me queréis irse... ...y espero este año no tener que volver a repetirla. ¿Qué recuerdas de aquello? Porque aquí fue una forma de agobio ¿no?... ...que en aquel momento... Sí, bueno, a la vista está que mi madre chilló hasta la desesperación... ...la pobre mía ¿no?... ...un agobio muy grande, pues te digo que espero que no... ...que este año no me tenga que pasar... ...me ha dado un beso muy fuerte y que aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!